Battle Royale Bienvenido a Latinoamérica, soldado Sobrevive con 25 pesos a la semana ¡Mucha suerte! Aterrizaremos ahí Entre más peligroso el barrio ¡Más chida la morra! Feminista entrando en el área ¡Esconda su género! Trabajador del SAT entrando en el área ¡Cuida de su dinero! Mi tío borracho pega más fuerte que tú ¡Municipales con corridos tumbados en la zona! ¡Cuidado! ¡Siempre no fueron cuentes, banda! ¡Acudiendo! Bienvenido a Monterrey, soldado Cuídate de los norteños Y ante todas las cosas Cuida a tu prima Eres el siguiente Gana el pleito, soldado Y saldrás del anexo A tu compañero se lo comieron los venezolanos Volverá a la base Bienvenido por tu cartilla militar Sal con vida, soldado Y te daremos bola blanca ¡Empezó la pelea, soldado! ¡Demuestra que no vienes del Free Fire! Niño del anexo abatido Tu abuelo te heredó los terrenos, soldado Eres el objetivo más buscado por tus tíos ¡Cuida tus espaldas! La Coppel te está cazando Le debes interés, soldado ¡Huye si quieres seguir debiendo! ¡Puto el que lo lea, abatido! ¡Vērga lo leí! ¡Suscríbete!